Música Investigan circunstancias en que una mujer perdió la vida en el río Tuluá Balance positivo de seguridad entrega a la policía al término de la feria de Tuluá Más de 80 mil personas ingresaron al coliseo de feria Manuel Victoria Rojas durante la feria Precandidato a la alcaldía Marco Arbeláez denuncia que en taquillas le estallaron los globos que le regaló a los niños en la cabalgata infantil En deportes, Tuluá FS sigue ganando y liderando torneo profesional de fútbol de salón Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver Iniciamos con información pues las autoridades avanzan en el proceso de investigación que pueda determinar los motivos que llevaron a una mujer A lanzarse al río Tuluá y que fue hallada muerta en inmediaciones de la urbanización San Francisco El cuerpo sin vida de una mujer en el lecho del río Tuluá fue encontrado por habitantes de la urbanización El Paraíso de la Villa de Céspedes Una llamada a la central de emergencias del cuerpo de bomberos en la noche del sábado Informó sobre el cuerpo de una persona que aún con vida bajaba por el río Tuluá De inmediato los organismos de rescate en conjunto con la Policía Nacional Realizaron la búsqueda en la noche de este sábado en aguas del río Tuluá Sin lograr ubicarla a la persona reportada En horas de la mañana de este domingo su cuerpo fue hallado sin vida Y será el Instituto de Medicina Legal quien identifique plenamente a la mujer Tres jóvenes muertos, entre ellos un menor de edad y dos personas más heridas Dejan los hechos violentos ocurridos este domingo en los municipios de Zarzal, Toro y Sevilla En la carrera 49 con calle 50 del barrio Uribe del municipio de Sevilla Cristian Andrés Botina Romero de 27 años recibió una herida en el tórax Ocasionada con arma blanca, la que le produjo la muerte cuando era atendido en el hospital centenario de dicha localidad Otro caso se registró en el municipio de Toro hacia las 4 de la mañana Cuando desconocidos atacaron con arma de fuego una pareja que se movilizaba a bordo de una motocicleta Sobre el corregimiento del bohío En este hecho murió un joven de 26 años identificado como Jenison Jairo Rincón Ríos Que recibió varias heridas que le causaron la muerte de forma instantánea Mientras que una mujer de 24 años que lo acompañaba resultó lesionada en el brazo izquierdo Y fue remitida al hospital La Sagrada Familia Y en Zarzal hacia las 10 y 40 minutos de la noche en la carrera octava Frente al número 1153 del barrio Gonzalo Echeverry Fue asesinado un joven de 15 años Producto de varias heridas ocasionadas por sicarios con arma de fuego En el mismo caso resultó lesionado otro joven de 19 años Dos personas muertas y dos más heridas Entre ellas una mujer Es el saldo que dejan dos incursiones de sicarios en las últimas horas En los municipios de Zarzal y Cartago, norte del valle Hacia las 8 y 15 de la noche del sábado en la carrera 13-942 En un sector conocido como El Manteco, zona céntrica del municipio de Zarzal Sujetos armados dispararon de forma indiscriminada contra varias personas que se encontraban allí Causándole la muerte a Gustavo Hurtado Montaño de 32 años Y lesionando a un hombre de 35 años y una mujer de 24 Quienes fueron remitidos a un centro asistencial En otro hecho, en el municipio de Cartago, hacia las 9.45 de la mañana Desconocidos asesinaron a un hombre identificado como José Julián Moreno Ciro De 37 años Múltiples impactos de arma de fuego acabaron con la vida del hombre Cuando se emulizaba a bordo de una motocicleta por la calle Tercera Nº 865 del barrio Bellavista Se conoce la primera víctima mortal tras la explosión Presuntamente por una fuga de gas en inmediaciones de la notaría segunda de Jumbo Otros lesionados, quienes sufrieron quemaduras en un 75% de su cuerpo Permanecen recluidos en el hospital Evaristo García Este lunes festivo falleció Carlos Enrique Salazar, el notario de 61 años Que resultó gravemente herido durante la explosión en la notaría segunda de Jumbo Registrada el pasado jueves Salazar resultó con quemaduras graves en la mayoría de su cuerpo Y murió en horas de la mañana de este lunes Pese a los esfuerzos del personal médico del Hospital Universitario del Valle Donde era atendido En un comunicado a las directivas de ese centro asistencial Explicaron que el paciente presentaba quemaduras que comprometían la mayoría de su cuerpo Y le daba un índice de gravedad muy alto Con alta probabilidad de fallecer En la mañana de este lunes festivo Una persona resultó lesionada con arma de fuego en Tuluá El atentado según las autoridades se presentó en la urbanización San Francisco Una persona resultó lesionada tras un atentado con arma de fuego Al parecer perpetrado por desconocidos en la urbanización San Francisco de Tuluá El hecho registrado en la mañana de este lunes festivo Es investigado por las autoridades del corazón del Valle Están abiertas las convocatorias para pertenecer a la Policía Nacional Así lo dio a conocer la Regional 4 de la institución La Regional número 4 comprende los departamentos de Valle, Cauca y Nariño La Dirección de Incorporaciones de la Policía Nacional Informó a los jóvenes bachilleros que desean pertenecer a la institución Que están abiertas las convocatorias Para invitar a todos los jóvenes, hombres y mujeres A abrir una convocatoria para oficiales Bachillera oficial y profesional oficial Hay 23 carreras convocadas para que participen Se preinscriban en la página de la policía Van a encontrar toda la información Estamos también en la Escuela de Policía Simón Bolívar Para mayor requerimiento Teléfonos de contacto tenemos el 350-340-4897 Y la oportunidad es ser oficial de la Policía Nacional Entonces en esta oportunidad invitando a todos los jóvenes Asimismo recordarles que tenemos cada tres meses La convocatoria auxiliar de policía Muchachos entre 18 y 24 años Que no hayan definido su situación militar Lo pueden hacer en cualquier distrito de policía del Valle del Cauca El objetivo de la Policía Nacional es elegir el mejor talento humano del país Con el propósito de que cumplan las competencias y perfiles requeridos En las diferentes especialidades de servicio de policía Para prestar un servicio de calidad a la comunidad La Policía Nacional es un proyecto de vida Es una oportunidad de salir nosotros Desarrollarnos profesionalmente Tener un aporte a la comunidad Y especialmente generar una huella de paz y de amor A toda la comunidad que así lo requiere Los requisitos son básicos para este proceso Para la convocatoria de prestación de servicio militar Solteros, sin hijos, no haber tenido antecedentes penales Y superar un proceso de selección Para la convocatoria de oficiales Que fue la que inicialmente les dije La convocatoria dirigida para bachilleres Solteros, sin hijos de 16 a 24 años de edad Que tengan pues obviamente su cartón de bachiller Que hayan presentado un ICFES Y que este sea superior a 42 puntos en matemática, social y español Para los profesionales oficiales hasta los 30 años Y tienen especialización hasta los 35 Con la oportunidad de entrar con una especialización de servicio de policía A la policía El comandante encargado de la estación de policía de Tuluá Entregó un balance positivo de la operatividad policial Durante la realización de la versión 64 de la feria Para el día 20 se da la apertura a la feria 64 de Tuluá Con la cabalgata, la cual contó con el apoyo de más de 520 policías Dentro de los 520 policías El apoyo de 100 policías de carabineros Que nos ejercieron control y seguridad A más de 3.500 caballistas que nos acompañaron El cual se obtuvo un balance positivo Teniendo en cuenta que no se presentaron desmanes ni riñas De igual forma se da la apertura al coliseo de ferias La cual dispuso 200 policiales al interior y parte externa del coliseo La cual era garantizada con bien seguridad ciudadana de ese recinto Para el día 22 de junio El coliseo de ferias da un reporte de ingreso de más de 12.000 personas Aproximadamente Con un balance también muy positivo Porque no se presentaron hechos de riñas ni desmanes dentro del coliseo como tal Para el día 23 encontramos con el reporte de mayor ingreso para este día Aproximadamente unas 22.000 personas En lo que fue el transcurso del día 23 En el coliseo de ferias Durante todos los eventos realizados en el mismo recinto Para el día 24 se culminó la feria 64 Con un balance muy muy positivo Teniendo en cuenta que de verdad no se presentaron hechos de violencia Dentro del coliseo de ferias ni riñas Igualmente un balance totalmente positivo La policía nacional exalta a nuestros ciudadanos tulueños Por el buen comportamiento que presentaron Durante lo que fue el transcurso de esta feria 64 de Tuluá Igualmente da un balance positivo A lo que tiene que ver con la seguridad y convivencia ciudadana Vamos a una primera pausa comercial Al regreso esperen más información en CNS Noticias ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios Recuerde, la cita es gratis Disponible todos los días Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca Nueva oficina en el Centro Comercial La Estación Torre B, piso 1 Hola, soy César Augusto Bravo Gerente Comercial del Grupo Empresarial El Ato Les tenemos ¿Dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados Producimos la comida para todos los animales Para las vacas, para los cerdos Para todos los animales Aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia En El Ato En este almacén En el almacén número 1 El Ato en la plazuela de Tuluá O en este almacén En el almacén número 3 En la carrera 22 Número 2931 Los esperamos Venga, estamos de precios de locura Especialmente en la mogolla En los concentrados Venga, ahorita vámonos a la granja Las instalaciones son de alta calidad Aquí cuidamos las BPM Venga, la leche es óptima Es de alta calidad Ahorita vamos a nuestro punto de venta Soy César Augusto Gerente Comercial del Grupo Empresarial El Ato Ya estamos en nuestro punto de venta Aquí la leche 1500 pesitos Esto es precio de locura Venga, me encanta Hola, soy Diego Fernando Salazar Medallista olímpico Egresado de la UCEBA Y mi mejor recomendación Es que sigan sus estudios universitarios En la UCEBA Formamos ganadores Porque ser profesional Definitivamente cambiará tu vida Estudia en la UCEBA Oferta académica Para segundo semestre de 2019 Para las carreras de psicología Ingeniería industrial E ingeniería ambiental Licenciatura en lenguas extranjeras Con énfasis en inglés Inscripciones abiertas Hasta julio 4 En nuestra página web www.useba.edu.co Institución de educación superior Sujeta inspección y vigilancia Del Ministerio de Educación Nacional La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Empresa Social del Estado Presta servicios de salud Especializados en Pediatría Medicina Interna Ginecobstetricia Cirugía General Ortopedia Y Traumatología De Mediana Y Alta Complejidad Y Unidad de Cuidados Intensivos Adultos A los habitantes De la ciudad de Tuluá Y su área de influencia Con atención 24 horas En el servicio de urgencias Y de lunes a viernes De 7 de la mañana A 5 de la tarde En consulta externa Para mayor información Comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com En óptica italiana Estamos de aniversario Cumplimos 20 años De estar mejorando La calidad visual De nuestros pacientes Así que aprovecha Y ven a celebrar Con increíbles descuentos Especialmente para ti En óptica italiana Nos preocupamos Por tu salud visual Lleva tus lentes especiales Y pregunta Cómo adquirir la montura Hasta completamente gratis Óptica italiana Innovación Y calidad ¡Feliz cumpleaños! Continuamos con las noticias Un positivo balance Entregó a su feria Al término de la versión 64 De la feria de Tuluá Cifras positivas Basadas en la asistencia Al Coliseo Manuel Victoria Rojas Fueron determinantes Para el éxito Según el boletín oficial Del balance de la feria Más de 82 mil personas Visitaron el Coliseo de Ferias El jueves día gratuito Ingresaron 5 mil 117 personas El viernes lo hicieron 9 mil 204 El sábado 17 mil 362 Y el domingo 35 mil 400 visitantes Las cifras a las 5 y 30 De la tarde del lunes festivo Fue de 15 mil 436 personas La cabalgata de apertura El pasado jueves Contó con 2 mil 443 caballistas Muy buena asistencia De público Alrededor de 85 mil personas Hasta la hora Muy contentos Por este desarrollo De la versión 64 Del evento ferial ¿Cuánto valió la realización De la feria de Tuluá? Bueno, estamos Finiquitando los presupuestos Pero es alrededor De mil 200 Mil 300 millones Pero obviamente Hay que ajustar Hacer el cierre y demás No hemos acabado La feria Como todo evento Tiene muchos imprevistos Entonces No te puedo dar Un dato ya final Sin embargo Preocupa que la asistencia No haya superado Las expectativas Hay mucho por mejorar Mucho más por trabajar Venimos haciéndolo Siempre nos reunimos Con cada uno De los ejecutivos Con algunos expositores Que nos permitan Hacer una retroalimentación Y nos den Una pauta Para seguir mejorando Creo que el ingreso Debemos seguir trabajando En el ingreso El año pasado tuvimos Dificultad Este año tuvimos Mucha menos dificultad Hemos mejorado Mucho el tema Del ingreso Entonces Creo que ese Es uno de los De una u otra manera De las acciones De mejora Que debemos emprender Según el presidente Ejecutivo de la feria El balance de expositores Fue satisfactorio Nosotros tenemos Un aumento De alrededor De 50 expositores Este año En el área De altra sanidad Tuvimos el año pasado 40 expositores Para este año Tuvimos 80 Y nos visitaron Alrededor de 200 expositores El principal atractivo Dentro del coliseo Fueron las imponentes Estructuras De la estación Del ferrocarril Hospital y Capilla Que fueron el centro De atención De los visitantes No obstante Falta por construir Una segunda parte La verdad es que Por temas de tiempo Y demás Falta una segunda fase Del pueblito tulueño Ya miraremos Cronogramas Y demás Y daremos a conocer Cuando se empezará Y cuando se tendrá Esta obra Se destacó la seguridad Dentro y fuera Del coliseo Ya que no hubo Hechos de orden público Que lamentar Y gracias a Dios Contamos con los esquemas De seguridad Con todos los planes De contingencia Que nos permitió Trabajar con el ejército Policía Y demás Entidades de seguridad Que convocan A esta fe Se analizan también Otros cambios En la infraestructura Al coliseo Para próximos eventos Feriales Claro Obviamente son Modificaciones Que están No tenemos una fecha Pueden ser En un año Pueden ser dos Tres O sea Finalmente Esto depende también De presupuestos Y demás Pero es la idea Obviamente Nosotros queremos Migrar a un centro De eventos Lo estamos haciendo Vamos avanzando En el tema Y eso implica Tener Un coliseo En infraestructura Muy bien Una feria familiar Donde abundaron Las sonrisas De los niños El compartir Y la unidad De los tulueños En torno a una feria Que cambió su concepto Para que la familia Pudiera compartir El alcalde Encargado Willington Rodríguez También entregó Su balance Sobre el evento Ferial El balance Para el funcionario Fue satisfactorio Hemos batido Récord Históricamente En asistencia Público Cerca O un poco más Más bien De 85 mil Asistentes A este hermoso Coliseo Sobre todo Rescatando El buen comportamiento De las personas Que nos han visitado Se han comportado A la altura Hemos recuperado Ese valor de tulueñismo Importante En nuestros ciudadanos El pueblito tulueño Fue sin duda El lugar más visitado Dentro del Coliseo Claro que sí Un pueblito que nos Invita a remembrar A recordar Todo lo que ha sido La historia De nuestro hermoso municipio Recuperando obras Que van a permanecer Y van a conservar Sobre todo La historia De este municipio Tan bello Y entregándole un patrimonio Hermoso A toda la ciudadanía La organización Y la cultura De los visitantes Al Coliseo De destacar Son los visitantes Son las diferentes personas Que llegan acá Que manifiestan De que ha sido Una feria Supremamente Muy bien organizada Con una altura Que ha sorprendido Totalmente A visitantes Tanto propios Como extraños Y eso nos llena De muchísimo orgullo Reconocer Esa labor tan bonita Que hizo El comité ejecutivo Y sobre todo El apoyo Del ingeniero Gustavo Fuele Romal Que ha liderado Este proceso Y que ha hecho Que esta feria Se convierta Realmente En la mejor feria De Colombia La labor De la fuerza pública Se destacó Y como se prometió Se garantizó La seguridad Para los asistentes El Coliseo De ferias Tendrá una nueva Actividad Este fin de semana Se trata De una competencia De chalanería Que tradicionalmente Se realizaba Dentro de la feria Y en esta oportunidad Se trasladó Para ocho días Después Sí Dentro de ocho días Tenemos una válida De chalanería Avalada por Azdeoccidente Por Fedequinas Y eso Es un avance También para nosotros Porque son eventos Que requieren Una fecha nacional No Es difícil Hace más de un año Y medio Venimos peleando Esa fecha Esa válida Nacional Nos va a visitar Gente obviamente De todo el país Entonces Vamos a tener Sábado, domingo Y lunes Válida de chalanería En su visita Al Coliseo De ferias de Tuluá El senador De la república Anunció sanciones A candidatos Al consejo En el valle Por el partido Centro Democrático Que no son parte De este movimiento Político En compañía De Víctor Manuel Osorio Y de candidatos A la gobernación Del valle Consejo Y alcaldía Del departamento El senador John Harold Suález Por el partido Centro Democrático Exaltó las bondades De la feria Del corazón Del valle Y que más Estar también Acompañados Con nuestro próximo Gobernador Pacho Lurido Estar con un diputado Valiente Acucioso Como es nuestro amigo Diputado De Cartago Que es un hombre Que tiene todos los pergaminos Como tal Tenemos también Candidatos al consejo Tenemos Candidatos a la alcaldía De Centro Democrático Esta es la familia De Centro Democrático Y casi ustedes No conocen a Caremonja Que es un hombre Querido por todos Y bueno A los medios de comunicación Agradecerles Y decirles Que venimos Con todo el cariño Centro Democrático El partido Del presidente Uribe El partido Del presidente Iván Duque El partido De gobierno El partido Que defiende La institucionalidad Que defiende La fuerza pública A los empresarios A los industriales A la familia Como tal Entonces Este es el mensaje Que traemos A la Feria de Tuluá Un mensaje De paz De amor De alegría Y de prosperidad El congresista aseguró Que en el departamento El partido Centro Democrático Se ha fortalecido Tenemos Hojas de vida Muy importantes En el municipio De Tuluá En el municipio De Uga En todos estos municipios Somos 14 municipios Del centro del valle Siento que hay Una fuerza grande Creciente De muy buenas Hojas de vida Al tiempo Resaltó los compromisos Adquiridos En la reciente Cumbre del Pacífico El compromiso Del Pacífico Acabamos de aprobar El plan de desarrollo Mil noventa Billones de pesos De los cuales Ciento veintitrés Millones Fueron ubicados Fueron discutidos Y aprobados Para el Pacífico Colombiano El Pacífico Colombiano Con ciento veintitrés Billones de pesos El valle del Cauca Cincuenta y dos Billones de pesos Por eso necesitamos Mucho de Pacho Lurido Como gobernador Porque él es De centro democrático Porque él tiene Las puertas abiertas En los ministerios Necesitamos de Robinson De Luis Bernardo Necesitamos De todas Las hojas de vida Finalmente Fue enfático Al señalar Que habrá presuntamente Sanciones En época electoral Obviamente O sea Si centro democrático El que es Avalado Por centro democrático Tiene que votar Por centro democrático De lo contrario Estaría bien Inmerso En problemas Muy graves El candidato A la gobernación Del valle Por el centro democrático Francisco Lurido Estuvo de visita En el coliseo De ferias Y dijo Que le preocupa El tema de seguridad En Tuluá Así como otros temas Relacionados Con el departamento Francisco Lurido Que es lo del ferrocarril Yo creo que El ferrocarril Y más que el ferrocarril La conectividad Del departamento Tenemos que volver A tener una conectividad Férrea Y esa conectividad En unos trenes De alta velocidad Así como vamos a hacer En Cali En el área metropolitana Vamos a hacer El tren de cercanías Yo quiero acercar A Cartago Con Cali A Tuluá Con Cali Y volver a hacer Sobre ese corredor Férreo Un ferrocarril De alta velocidad Un ferrocarril Que nos permita Conectar Al valle del Cauca De nuevo De una forma ágil Importante El tema Del ferrocarril También tiene que haber Un ferrocarril De carga Pero eso Lo estamos pensando Al revés Queremos hacer Un ferrocarril Desde Buenaventura Hasta Puerto Carreño Ya estamos trabajando En eso Pero esas son De las cosas Que yo creo Que hay que meterle A esto modernidad Y sembrar Las laderas Sembrar todas Las laderas Del departamento Conectándolas Con buenas vías Y generar Dinámicas económicas Tenemos que volver Al empresario Más amigo Del colaborador No le digamos Del trabajador Para que de verdad Este departamento Se dinamice Y podamos tener Un mejor departamento El candidato Manifestó su interés En promover El desarrollo agrícola En la gran despensa Tulueña En los municipios Los que mandan Los que de verdad Apoyaremos A todos los alcaldes A los 42 alcaldes Del departamento Porque ellos Son los que Van a entrar A dinamizar Toda esta economía Y nosotros Vamos a hacer Desde la gobernación Los colaboradores Los amigos Los gestores Los tramitadores De todos los 42 alcaldes Del departamento Para que logremos Un mejor departamento Y un mejor valle del Cauca El candidato Por el Centro Democrático También propone Mejorar las vías rurales En Tuluá Y el centro del valle Tuluá tiene tal vez La zona más próspera De desarrollo Que es Barragán Santa Lucía Y toda esa zona Sobre la cordillera central Que son una zona Muy productiva Una zona Que está sin explotar Que puede generar Una dinámica Muy importante Para mí La sabana La sabana De Bogotá Está arriba En Barragán Es exactamente Como usted Estar en la sabana De Bogotá A 2000 metros De altura Y está sin aprovechar Tenemos que aprovecharla Lourido se llevó Una grata impresión Del Coliseo de Ferias Y se comprometió A apoyar el evento En caso de ser Gobernador del Valle Es algo maravilloso Un sitio donde No me lo soñaba De verdad Me parece un sitio Increíble Este es el epicentro De las ferias Del centro del Valle Y del norte del Valle Y yo creo que Hay que aprovecharlo Al máximo Y esto no puede ser Para cuatro días Al año Sino que tenemos Que darle una dinámica Mucho más importante Yo creo que Con todas estas Construcciones Que han hecho Todo este tema El tema turístico Aquí va a ser fundamental Y vamos a trabajarle Muy duro Muy duro Con los tulueños Para que este Tuluá Sea un sitio Un sitio de verdad Que incite A todo el departamento A estar aquí A visitarlo A disfrutarlo Porque esto es un Esto es un municipio Que se está transformando Y aplaudo Esa dinámica Que tiene El candidato Compartió en Tuluá Con los precandidatos A la alcaldía Consejo Y con el senador John Harold Suárez El precandidato A la alcaldía De Tuluá Robinson González También se pronunció Con respecto A la feria de Tuluá Al visitar El Coliseo Manuel Victoria Rojas El empresario Precandidato De la alcaldía Por el centro democrático Robinson González Elogió los cambios Que presentó El Coliseo Este año Para la comodidad De los tulueños Y visitantes A la feria Espectacular La infraestructura La modernización El acompañamiento Del pueblo tulueño A su feria Esto nos demuestra Que se pueden hacer Muchas cosas Basadas en la transformación De los recursos públicos Del municipio En compañía De Francisco Lourido Candidato A la gobernación González Apoyó la preocupación Por el tema De la seguridad En Tuluá Esa es una De nuestras prioridades Es un bastión De nuestro partido La seguridad democrática Tiene que seguirse Transmitiendo Y transfiriendo A cada uno De los municipios Del departamento Y de la nación Asegura Que la generación De empleo Debe ser la estrategia Para garantizar La seguridad En Tuluá Y la región Absolutamente Si no generamos empleo Nosotros Vamos a tener Muchas personas Desocupadas La desocupación Es la mata Para generar Inseguridad El precandidato Acompañó al equipo De trabajo Del centro democrático En su recorrido Por el coliseo Otro candidato Que se hizo presente En el coliseo De ferias Fue Jorge Castaño Quien entregó Sus impresiones Sobre la feria Y el renovado coliseo Jorge Castaño Elogió los cambios Que se realizaron Dentro del coliseo Manuel Victoria Rojas Y la reacción De los asistentes Al mismo Maravillados Maravillados Primero De lo que ha pasado Con el coliseo Mi señor padre Tiene 77 años Y ahorita me decía Mijo Me siento como Si fuera un niño Me siento de 10 De 15 años Recorriendo pues Todo este tema Del pueblito tulueño La cultura Que ya Ya se vive ahí La arquitectura Que recuerda Esos momentos Históricos Que ha tenido Nuestra ciudad Y hoy el coliseo Es otra cosa Tiene otra cara Tiene otro aspecto Yo creo que Eso es un valor Muy agregado Que se debe reconocer Y se debe valorar De esta gestión De este actual alcalde Que ha hecho las cosas Muy bien Y esos buenos proyectos Y esos modelos Implementados En las ciudades Deben continuar Destacó la asistencia Masiva de público Al coliseo Se nota el respaldo Que se está dando También Ya O ver Tanta cantidad De gente Viniendo al coliseo Otra vez Creyendo En las festividades Que se dan En la feria de Tuluá Se volvió a coger Ese fervor Se cogió ese amor Por la feria de Tuluá De nuevo Y gracias también A su innovación Yo digo que Todos los días En estos proyectos Y propósitos Debemos tener La innovación Ir mejorando La mejora continua Porque los procesos Se deben manejar Así Como en cualquier industria El pueblito artesanal Se robó toda su admiración Es una cosa espectacular Oye Y esa estructura Le da una connotación Totalmente Al coliseo Y lo escuchaban En el acto De inauguración El día de viernes Y lo decían ellos Los de la junta De ferias Esto hay que convirtirlo En un centro de eventos Y esa es la realidad Hay que aprovechar Este espacio tan bonito Fuera de su arquitectura Su zona verde Su arborización Que da una connotación Diferente Yo puedo decir Que un coliseo Como estos No lo tiene Ninguna parte del país O no está En ninguna parte del país Y esto es lo que hay que aprovechar Hay que aprovecharlo también Los 365 días del año El candidato envió un mensaje A todos los tuluños Que están por fuera de su tierra Para que amen la feria Y regresen cada año Para disfrutarla La feria Primero Es un acto Para la familia Para los amigos Para esas personas Que han estado fuera Y solo vienen En esta época del año A conocer Lo nuevo que ha pasado En Tuluá Y a reconocer Otra vez a su familia A sus amigos Porque vienen con ese fervor De estar en familia Acompañados Esta es la mejor integración Que nosotros tenemos Una vez al año Una feria para vivir Y disfrutar en familia En la que el candidato Disfrutó en compañía De los suyos En época de feria El candidato César Arisa No descansó Por el contrario Dio a conocer su campaña En su carrera Por la alcaldía De Tuluá Asegura Que ha sido positiva La aceptación De la comunidad Con su proyecto César Arisa Continúa socializando Su proyecto de campaña En su aspiración A la alcaldía Del corazón Del valle Esta vez Lo hizo Sobre la carrera 30 De Tuluá Bueno Ya durante varios años Siempre hemos llevado La misma campaña En las ferias De no conducir En estado de embriaguez Para nosotros Es muy importante Pues la vida sagrada Al estilo de Mocos Nosotros venimos De la escuela De Antanas Mocos Una persona Que nos ha enseñado Mucho dentro del partido De cómo valorar la vida Y hacer campañas cívicas En provee Eso de la vida Y esa campaña Que nosotros Estamos liderando Bueno Estamos liderando dos Estamos liderando Una es Estamos entregando Unas cajitas En papel de caña Biodegradables Para los animales Para que cuando Lleguen al parque Lógicamente No utilicen Las bolsas plásticas No es que utilicen Las bolsas En papel de caña Y la otra Pues lógicamente Diciéndole a todos Los conductores De no conducir En estado de embriaguez Que es lo más importante Ahora en este estado De ferias Las acciones Emprendidas por el candidato A la administración De la Villa de Céspedes Confían en el respaldo De la comunidad Bueno Nos ha ido muy bien Con la llegada De Sergio Fajardo Nos ha ido muy bien La verdad que Sergio Fajardo Es una persona Que inspira hoy por hoy En todos los colombianos Respeto Admiración Y él nos ha ayudado Nos ha ayudado mucho Ha invitado A los 28 mil tulueños Que votaron por él Que nos acompañen En estas justas En la alcaldía municipal A votar por César Ariza Y lógicamente Nos va a estar acompañando Durante toda la campaña Y cuando ganemos Va a ayudarnos aquí A dirigir el municipio Y que Tuluá Sea próspero Como Medellín Lucerio Fajardo Le dio un volco A Medellín Durante sus cuatro años Y eso es lo que vamos a hacer En los próximos cuatro años En el mandato De César Ariza Si Dios lo permite César Ariza Recordó que aspira El primer cargo del municipio Trabajando muy duro Y nos han atendido Muy bien Muy contento De verdad Muy satisfecho Por el trabajo Y muy satisfecho Con la atención De cada uno De los tulueños Y las tulueñas Otro de los precandidatos Asistentes al Coliseo de Ferias Fue Marco Arbeláez Quien elogió los cambios Pero hizo énfasis En que se debe recuperar Las noches de espectáculo En el evento ferial Pues muy contento Estuvimos en el Coliseo de Ferias Bueno inicialmente Haciendo el trabajo De calle De campo Hablando con la gente Compartiendo con nuestros niños Entregando bombas Compartiendo Con las personas De Tuluá Y nuestros visitantes Nuestro evento ferial La pasamos muy contento Asistí al Coliseo de Ferias Contento de ver Tantas personas Atendiendo La convocatoria De nuestra Feria 64 Complacido de ver El Coliseo de Ferias Por dentro Muy bonito La verdad es que Los diseños Que se hicieron Sobre la infraestructura Antigua de Tuluá Quedaron muy bonitos Y la gente así Lo reconoció Sin embargo Pues hay cosas Hay que revisar Porque el tema De la historia Es algo que nosotros Tenemos que siempre rescatar Y yo también recuerdo Con mucho afecto Cuando estaba El pueblito artesanal Como era Con su piso Pero bueno Tenemos que rescatar Siempre lo positivo Y creo que En eso Hay que felicitar A la administración municipal Respecto al tema De la asistencia ¿Qué opina? Bueno Creo que Al Coliseo de Ferias Hay que meterla Hay que fortalecer Muchas cosas Hay que regresar A lo que nosotros Teníamos antes Es porque la Feria de Tuluá Se ha caracterizado Por ser una feria integral Una feria Que tiene todo Tiene la artesanía Tiene las muestras De vehículos Tiene la maquinaria pesada Tiene las artesanías Tiene la rumba Y esas son las cosas Y esas son las cosas Que nosotros tenemos Tenemos que devolver A nuestra feria Cuando hablamos Con los expositores Nos encontramos Realmente Que sí O sea Realmente Con las decisiones Que se han tomado A la hora de promocionar Los productos De estos artesanos O comerciantes Que llegan a la Feria de Tuluá Ellos han aumentado Sus ventas O sus cotizaciones Pero a la misma vez Vemos como La ofluencia de público Ha disminuido Para esta feria Estuvo un ingreso De más de 80 mil personas Pero hemos visto Registros de 120 130 140 mil personas En ferias anteriores Y creo que tenemos Que hacer una revisión Integral de nuestra feria Para que la devolvamos Otra vez a su lugar De ser llamada La mejor feria de Colombia En este caso ¿Usted qué propone Como si llegara Este alcalde de Tuluá Bueno pues Primeramente A nuestro coliso de ferias Tenemos que garantizarle Que pueda acceder Cualquier tipo de población De Tuluá Porque si La taquilla de 12 mil pesos Pues si puede ser económica Pero hay gente Que no tiene para eso Porque no son solo Los 12 mil pesos Es la comida Es la bebida Entonces no es solamente Una persona Es el papá La mamá El niño El tío El abuelo Entonces cuando estamos pensando Que la feria de Tuluá Tiene que ser de los tuluños Es para las familias De los tuluños Pensando en las personas De nuestro municipio Y la feria Tenemos que acercarla A toda la ciudad Tenemos que acercarla Al pueblo tuluño Y eso es lo que queremos Hacer nosotros Y planteamos para los próximos Cuatro años Tenemos que volver la rumba Indiscutiblemente Porque no podemos Seguir viendo Como municipio Más pequeño Con todo el respeto Que se merecen Nuestros vecinos Pero Roldanillo A la grande Andalucía Terminan trayendo artistas De carácter nacional O de talla internacional Y nosotros En nuestra feria Antes vamos Como en un retroceso Creo que nosotros Tenemos que Avanzar hacia adelante No podemos empezar No podemos empezar Y ver como nuestros vecinos Más pequeños Terminan teniendo Nóminas de lujo Muchos más importantes Que las nuestras Porque eso Trae un público distinto Hay mucho turista Y por eso Cuando hablamos De que hoy Hay 80 mil personas Que entran al coliso De ferias Pero en el pasado Era casi el doble Entonces Eso es un complemento Que tiene que llegar Porque habría que Preguntarle a nuestros hoteles ¿Cuál fue la tasa De ocupación hotelera? Y le aseguro Que los hoteles de Tuluá Pudieron haber estado Muy bajito Porque el año pasado Cuando hablé con ellos Del balance de la feria Tuluá Me dijeron Flojo Flojo Y eso Realmente no es bueno Para nuestra economía Con éxito Se llevó a cabo El ciclo de capacitaciones En el interior Del coliseo de ferias Liderado por Fede Panelas E industrias alimenticias El Trébol Utilizar panelas En los productos De pastelería Esa fue la temática De la segunda capacitación Que se llevó con éxito En el stand De industrias alimenticias El Trébol Que se ubicó En el interior Del coliseo de ferias Manuel Victoria Rojas En Tuluá ¿Cómo podemos realmente Reemplazar el azúcar normal Por panela molida Y da unos resultados Fenomenales Unos resultados Extraordinarios Elaboramos una torta básica Donde cambiamos Todo el porcentaje De azúcar Utilizando panela molida Y obtuvimos una torta De unos resultados Excelentes Sin utilizar impulsores Sin utilizar Ningún otro elemento Sino meramente Elementos naturales Igualmente En la elaboración De bizcochuelos En la elaboración De semifríos En la elaboración De salsa Reemplazando 100% El azúcar Normal por panela La panela Como alimento Es reemplazado En estos productos Más no se elimina El azúcar Dado a los beneficios Que este tiene Ahí podemos Por ejemplo En algunas ocasiones Podemos utilizar azúcar Todos los edulcorantes Tienen variedades Y tienen características Totalmente diferentes Ahorita estamos Haciendo Incursionando Fuertemente En los temas De heladería Donde hemos reemplazado En parte La sacarosa Por panela O por miel de caña Y funciona súper El experto En panel Exaltó La participación De los tuleños En la capacitación Pausa Para comerciales En regreso Espere más información Centro comercial Bicentenario Plaza en Tuluá El futuro Está aquí 290 locales En el primer nivel 66 locales En el segundo nivel 105 parqueaderos Para vehículos 220 parqueaderos Para motocicletas Mall de comidas Zona de juegos Estás a tiempo De invertir En el lugar más estratégico Y con mayor proyección Del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El centro comercial Que enamora Zona Enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal Para Colombia Y el exterior Panela el trébol Pura vida Lo dice el combo Y las estrellas Garantía Y calidad Panela el trébol Que nota Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines De la casa Una hermosa y amplia Sala de ventas Donde encontrarás Grandes promociones En pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios Para bebés Rápido servicio A domicilio Carrera 23 Número 2620 Telefono 224-0536 Y 225-8181 Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir En familia O disfrutar Con los amigos Vive la experiencia De la auténtica comida paisa En un ambiente 100% campestre Estamos ubicados En Andalucía A 200 metros De la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón Que a todos Nos encanta Que delicia Agua de Panela Con Panela al Trébol Bebida de tradición Bebida nacional Símbolo de nutrición Salud Patrimonio gastronómico Y cultural de la nación Panela al Trébol Tu mejor elección Calzado Rómulo El verdadero bienestar Para sus pies Llegó al Centro Comercial Tuluá La marca especialista En calzados anatómicos Y flexibles Con correas ajustables Y cierre mágico Para la variedad De empeines Con gran variedad De líneas Para toda ocasión Estamos ubicados En el Centro Comercial Tuluá La 14 Continuamos en CNNS Noticias El precandidato A la alcaldía De Tuluá Marco Arbeláez Denunció que varias personas Fueron víctimas De abuso Al ingresar al Coliseo De Ferias Manuel Victoria Rojas Pues los globos Que él entregó A los niños Que participaron En la cabalgata De caballitos de palo Fueron estallados Por funcionarios Del Coliseo El precandidato Marco Arbeláez Regaló globos A los niños Mientras se desarrollaba La cabalgata infantil De caballitos de palo Donde hubo Gran afluencia De público Sin embargo Cuando iban a ingresar Al Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas Funcionarios del evento Les estallaron los globos Desafortunadamente Este proceso De la política Normalmente Lo que uno llama Siempre la maquinaria Política El que tiene El pleno ejercicio Del poder El que tiene Todo el poder Bajo su mando Indiscutiblemente Lo utiliza Para su propio beneficio Nosotros En este proceso Hemos hecho Una campaña Muy limpia Muy honesta Muy decente Muy respetuosa Con todas las campañas Y por sobre todo Con nuestros ciudadanos Salimos a hacerla A disfrutar la feria A compartir Con nuestros niños Un globo Un globito Uno rojo Uno verde Uno blanco Representando la bandera De nuestro municipio La bandera de Tuluá Y realmente fue muy triste Ver el día de ayer El día Cuando se hacía La cabalgata De los niños La cabalgata De los caballitos De palo Y la caninata Como le entregamos A nuestros niños Y esa alegría Al recibir su globo Y cuando van ingresando Al Coliseo de Ferias Se los van estallando Y realmente fue muy Muy deplorable Ver esa actitud Y cuando se les pregunta A los funcionarios Del Coliseo de Ferias Que por qué lo hacían Simplemente dijeron No, es una instrucción Lamentablemente pues Yo digo que con los niños No se puede meter uno Con los niños No se juega No se puede Porque los niños No entienden Los niños no saben Si la bomba Es del candidato De un señor O de una señora O el candidato independiente Los niños No distinguen Absolutamente nada Los niños Simplemente estaban Disfrutando su globito Y realmente era un gesto De fiesta Y alegría De enseñarle a los niños De que la feria También es algo Que tenemos que rescatar Y que cuando ellos Vayan creciendo Y ya estén grandes Recuerden su feria Como algo grato Y no realmente Como algo doloroso Porque eso lo vimos Los niños llorando Los padres de familias Se quejaron Porque un niño De tres años No entiende Por qué le quitan su globo Simplemente quería disfrutarlo Pero bueno Tenemos la fe y la esperanza Que a partir del próximo año Esas cosas no vuelven a suceder Varios padres de familia Denunciaron a través de audios Lo ocurrido con sus hijos Como le parece Que en la entrada al coliseo Les están rompiendo Los globos de marco Resulta que mi hermana Venía adelante con los niños Y cada uno tenía Una bombita de marco Y se la rompieron Entonces Angela Le reclamó Que por qué Que le parecía Un atrevimiento Que por qué no Le rompían los globos A todos los demás Entonces Que lo único Que le contestó El señor Fue que era una orden Al ingreso al coliseo De ferias En este evento De la cabalgata De los niños Y del desfile De perros Al ingreso En la taquilla Del coliseo Yo llevaba A mis niños Y nos pidieron Las bombas De la publicidad De Marco Arbeláez Que las debían Reventar Muy molesta Por esta situación Yo le reclamé A la funcionaria Que se encontraba allí Y me dijo Que Que era una orden Entonces Yo le dije Que entonces Debían ser justos Y equitativos Y Retirar cualquier Publicidad De otras personas Porque durante Todo el evento Se repartió Publicidad De diferentes Candidatos Y de diferentes Marcas Igual la feria Y el ingreso Al coliseo No No es del alcalde O no es de un político X o Y Me pareció De muy mal gusto Además porque el niño Se puso a llorar Inmediatamente Se quedó sin su bomba Porque para el niño La situación No es más que él Tiene Algo que lo divierte Y con lo que estaba jugando El niño De tres años No va a tener claridad De que Esa bomba Significaba Que era la representación Publicitaria De X o Y persona Marco envía su mensaje De solidaridad De los padres y niños Que resultaron afectados Por este impase Al ingresar al coliseo Por causa de sus globos Pues decirles Que lamentablemente La política Actúa de una manera Que no es No es coherente Y es la razón Por la que la gente Está mamada Y por la que la gente No quiere dejar nada De los políticos Y no quiere dejar nada De esto Pero es por esa misma razón Que yo siempre los invito En este proceso Que nosotros hemos venido liderando En el proceso ciudadano Unidos trabajando por Tuluá Estamos trabajando Con el único fin De cambiar esas costumbres Politiqueras De demostrar que la política Se puede hacer honestamente Que se puede hacer limpia Que se puede hacer sobre ideales Sobre propuestas Sobre que queremos hacer Por nuestro municipio Y nuestra región No sobre intereses particulares O personales Y que realmente No están destinados A garantizar un mejor futuro Nosotros hoy estamos trabajando Y decirle a nuestros padres De familia Que bueno Gracias a Dios Bueno el día ya pasó Nos quedan Digamos que Cuatro meses De este proceso electoral En cuatro meses El 27 de octubre exactamente Vamos a estar eligiendo El alcalde de Tuluá Y aspiramos Que los próximos cuatro años De gobierno Empecemos a cambiarle El pensamiento Tanto a nuestra dirigencia Política Como a la ciudadanía En general Para que participen Los procesos políticos Y que cuando vote Lo haga conciencia Lo haga de corazón Pensando en el futuro Precisamente de sus hijos El precandidato Hizo el llamado Al personero municipal Para que haga cumplir El pacto de respeto Entre campañas Firmado por los candidatos En días pasados Principalmente el llamado De atención Se lo hacemos A la personería de Tuluá Y a la administración municipal En cabeza de su alcalde Que cuando nos convocan A los candidatos A la alcaldía O precandidatos A la alcaldía de Tuluá Para que firmemos Un pacto de no agresión Un pacto de sana convivencia En las campañas políticas Pues lo esperado Era que la administración Y todo lo que compone Del municipio de Tuluá Lo hiciera respetar Y creo que aquí flaquearon Pero si los invito A que aquí en adelante Separen en la raya Y hagan respetar Ese acuerdo Para que todos los que Aspiramos Al primer cargo De Tuluá Nos sintamos Con las mismas condiciones Y garantías Para poder hacer esta campaña Y dejó una creación más Para quienes manejaron Taquillas En el coliseo de ferias Siempre pago la entrada Creo que aquí Los privilegios No pueden seguir existiendo Heroico Un policía le salvó la vida A un adulto mayor Que cayó un caño El patrullero Fernando Garcés Adscrito a la estación De policía Del barrio Floralia En Cali Le salvó la vida A un señor De la tercera edad Que por accidente Cayó al caño De Calimio Norte Sucedió este fin de semana Es de resaltar Este acto heroico Vamos a una pausa comercial Al regreso Espre los deportes En CNS Noticias Construir una solución Nunca ha sido tan fácil Ahora bodega Que Libanesa Mejía Se llama Comercializadora Mejía E Hijos En el cual contamos Con Argos La mejor marca De cemento gris General cemento estructural Cemento blanco Mampostería Despachos al centro Y norte del Valle del Cauca No dejes que solo Sea un sueño Constrúyelo Comercializadora Mejía E Hijos Bueno, bonito y barato Surtitex Tiene su ropa En Surtitex Zuluá Medias Camisillas Batolas Camibusos Pantalones Sudaderas Surtitex Zuluá En la calle Sarmiento Número 2463 Y en Buga En la calle Octava Número 1252 Surtitex Tiene su ropa Almacén todo Todo para el hogar Somos distribuidores De Corona Y muchas líneas más Se encuentra Cristalería Estufas Vajillas Visítanos para tener el gusto De atenderlos Almacén todo Calle 27 Número 2144 Teléfono 224-2680 ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon Empiezan porque el colon está sucio La limpieza del colon debe formar parte de todo programa Para bajar peso y promover una excelente salud Tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche Los resultados serán efectivos No trate los síntomas sino el problema de raíz Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla Y pida Fibrozen 100% natural Un producto de santa natura En Hermes Car Contamos con flota propia de autos de todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado Para garantizarle a usted una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio Por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Regresamos con los deportes El canal CNC Channel Plus se hizo presente en el día de descanso de la Vuelta a Colombia El canal CNC Colombia y Channel Plus en el día de descanso de la Vuelta a Colombia 2019 Bicentenario Se ha partido ya la competencia Hemos llegado al 50% de los días de carrera en esa Vuelta a Colombia Y a propósito de eso Ayer en el circuito en la ciudad de Medellín De 100 kilómetros 28 giros A la unidad deportiva Atanasio Girardot El ganador del circuito fue un hombre de la casa Wayne Marroldán del Team Medellín Bueno, estoy muy contento Creo que el balance de esta primera semana ha sido excelente Mejor no puede ser Ganar en casa es... O sea, no tiene... No sé cómo explicarte O sea, es una emoción inmensa, grande Quiero dedicarle este triunfo a toda la gente de Medellín A mi ciudad A la ciudad Al equipo Team Medellín Al alcalde Federico Gutiérrez Que gracias a él Este equipo ha salido adelante Y bueno, muy contento Muy contento porque mi familia vino a verme Toda mi gente Que soy de Medellín Entonces, qué más feliz puedo estar Y a mi equipo A mi equipo que hizo todo muy bien Un trabajo excelente, impecable Y pudimos ganar aquí en nuestra ciudad La semana definitiva con las etapas de montaña Está por llegar El ascenso al alto de la línea Y la llegada al BAN en el departamento de Cundinamarca Es el banquete de montaña que tendremos esta semana Por eso hablamos aquí en CNS Colombia Con el líder de la montaña Es del GW Y se llama Walter Pedraza Muchas gracias Sí Ha sido una semana muy buena Tener la camiseta en la montaña Es un gran honor Y esperamos mantenerla hasta el final Es uno de los objetivos Al igual que el título general Con nuestro compañero El jefe de filas Sí, es una semana muy decisiva La que debemos afrontar Vendrán etapas muy difíciles Pero estamos en la condición Con la salud que es lo importante Para afrontarlas A su llegada al departamento de Antioquia La camisa de líder de la Vuelta a Colombia Patrocinada por Coldeportes Nacional La agarró un corredor de esa región del país Del orgullo antioqueño Presentamos el líder de la Vuelta José Tito Hernández Y será para retomar fuerzas Para la segunda semana que viene Ya sabemos que tiene buena montaña Hoy fue un circuito bastante rápido Aquí en las calles de Medellín Donde, bueno, era para sprinter Y así fue, pues Se llegó al embalaje El equipo me ayudó a controlar muy bien Me ayudaron a estar bien ubicados Y bueno, ya estamos muy contentos De haber podido mantener la camisa de líder Y esperar que las fuerzas nos acompañen Para lo que sigue Mañana tendremos la reanudación De la Vuelta a Colombia Con un circuito en la ciudad de Manizales Y aquí nosotros vamos a continuar Porque ya esta semana será La decisiva para conocer Al campeón de la Vuelta a Colombia Para el canal CNC y Channel Plus Desde las carreteras colombianas Eder Medina y William Marulanda Continúa adelante El torneo profesional de fútbol de salón Con Tuluá FS a la cabeza El equipo tulueño sigue sumando Con rumbo hacia el campeonato El reto es grande para el Tuluá FS Partidos cada vez más apretados Frente a rivales difíciles Que cada vez exigen más del equipo tulueño Como ocurrió frente a sureños Yo creo que durante el partido Se vio un primer tiempo Donde Tuluá fue superior al Cauca Y yo creo que a raíz de eso El equipo entró un poco relajado En el segundo tiempo Donde nos costó durante 8 o 10 minutos Del segundo tiempo Donde le dimos vida a ese equipo Con dos goles Sin embargo, los jugadores de experiencia Se sacaron la casta Y con el tránsito del juego Se sacaron la ventaja de tres goles Su ubicación en tabla de posiciones Habla por sí sola Del excelente desempeño Del equipo tulueño Bueno, yo creo que todo esto es trabajo El trabajo que venimos haciendo Hace 3, 4 meses Y fuera de eso El proceso que venimos haciendo Hace 2 años atrás Ya se ve reflejado en los jugadores Donde yo creo que Con esta victoria Nos posicionamos de primeros en la tabla Fuera de eso Tenemos 3, 4 jugadores En la tabla de artilleros Punteando Individualmente Y jugadores que están relacionados Muy bien dentro del juego Entonces yo creo que Todo es trabajo Y también Yo creo que es gracias A la gente que nos viene Y nos apoya Ese alientico siempre Le ayuda a los muchachos Es un cariño Que se ha ganado el equipo Y yo creo que A raíz de todo eso Nos tenemos encima de la tabla ya Las individualidades De los jugadores También han sido potencializadas A favor del equipo Es un proceso Nosotros tenemos una base Donde estamos hablando De Felipe Márquez Juan Páramo Que yo creo que fue la figura hoy Wilmer Cardona Que está lesionado Tenemos unos 18 Que vienen ahí trabajando Eider Gómez Payado El de Trujillo Que su jugador vital Dentro del campo Entonces es un proceso Un complemento Entre todos Allá Que se ha visto Dentro de la cancha Un proceso Como lo dice El técnico Jonás Castro Que sin duda Les ubica Muy cerca Del campeonato Precisamente Los jugadores Son fundamentales Para el éxito Del equipo Tulueño En este torneo Donde la calidad Y la exigencia deportiva Son de alto rendimiento Juan Páramo Fue un jugador Destacado En el más reciente Compromiso De Tuluá EFS Primero que todo Muy contento Por haber marcado Y hay que alegría Gracias a Dios ¿Qué pasa Por la cabeza De un jugador Que marca El tercer gol Y luego viene El cuarto? Eso Trata de los entrenos Marcar Y con la ayuda De Dios Para ser grande Y llegar a la selección Colombia Por parte de los sureños Hubo reconocimiento Del esfuerzo Que se hizo En la cancha Frente al rival Un partido cerrado Al principio Nos afectó un poco El calor Porque venimos De un clima Un poquito alto Un poquito frío Pero el resultado En sí fue Negativo Por el resultado Pero positivo Porque mostramos Un buen juego Creo que Fue un resultado Un poco largo Para el partido Que se dio Pero hay que mejorar Marcas Los únicos Los dos goles Del partido De sureño Sí Pues afortunadamente Me quedaron las bolas Ahí para Para poderlos concretar Y Pero no se nos dio El resultado ¿Cuál fue la falla En el primer tiempo? En el primer tiempo Creo que salimos Un poquito Con la presión Del público Un poquito Desesperados Pero Hay que corregir eso Somos un equipo En proceso Que es nuevo En esta copa profesional Pero vamos a ir mejorando Poco a poco Frente al equipo Caucano El liderazgo de Tuluá EFS Se impuso Haciendo respetar la casa Y desde ya se piensa En el próximo compromiso Para seguir sumando La gobernadora La gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro Entregó tenis deportivos A estudiantes De Buga y Palmira De nuevo La gobernadora Del Valle del Cauca Hizo entrega De tenis deportivos A estudiantes De instituciones educativas De Buga y Palmira En su propósito Por ofrecer mejores condiciones A los niños y jóvenes Matriculados En las sedes De carácter público Sin importar Que sea un municipio certificado La mandataria regional Continúa En su estrategia educativa Los niños tienen que estar Estudiando Y haciendo deporte O cultura Padres de familia Autoridad local Y rectores de las instituciones Y estudiantes Agradecen el esfuerzo De ofrecer alternativas A los menos favorecidos Muchas gracias Por los patines Y Que nos pudo cumplir Dándole los agradecimientos A la señora gobernadora Por el detalle tan hermoso Que tuvo Osequeándole a los niños Los zapatos Que el señor la bendiga Los motiva más Para salir adelante Los niños Claro Para motivarlos Para el estudio Son 200 mil pares de tenis Que están siendo entregados Por la mandataria seccional En las instituciones educativas De los municipios No certificados Y certificados Por el Ministerio De Educación Nacional Hasta aquí los deportes Nos vamos a una pausa comercial Al regreso Espere más información En Hermes Car Contamos con flota propia De autos De todas las gamas Para satisfacer Su necesidad Ofrecemos autos Modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted Alquila un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales A su servicio Por eso Lo invitamos a que conozca Y haga parte De nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766-320-6884650 Seguridad Segal Líderes integrando servicios Informe 925-0973 Celular Celular 316-986-6844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Medio Con toda seguridad A su servicio En el equipo De una organización Que se ponga A su servicio A su servicio Toda una organización A su servicio De una organización De una organización Buenos días, me voy a reclamar mi chancecito, buenos días caballero, vean, me voy a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507 y Chontico A, A, el 2507, yo también jugué el mismo número, ay lo felicito mi hermano, yo vengo por 20 milloncitos Tú decides cuánto apuestas, tú decides cuánto ganas, acércate ya a cualquier punto gane y juega, aplica descuentos de ley Ponele mango, biche, sal y limón Ponele noche, salsa y levante Ponele todo eso y mucho más, que blanco, ja, le pone el sabor Ponele sabor, ponele blanco ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon, empiezan porque el colon está sucio La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud Tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos No trate los síntomas, sino el problema de raíz Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrozen, 100% natural, un producto de Santa Natura Continuamos en CNS Noticias El Alto Comisionado para la Paz habla sobre la orden de captura contra miembros de las directivas del ELN Un informe de CNS Bogotá Con base en la expedición de cuatro órdenes de captura por parte de la Fiscalía contra miembros de la Dirección Nacional del ELN Que en este momento están en la isla de Cuba La Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha solicitado al señor Fiscal General Que adelante los trámites necesarios para que dicha extradición se verifique Es muy importante recordar a los colombianos que si bien el Gobierno Nacional ha tenido una voluntad de paz No puede de ninguna manera permitir que personas que hacen parte de una organización Que ha confesado un delito tan grave permanezcan en la impunidad Por su parte, el Alto Comisionado para la Paz se refirió a la conexidad entre delito político y secuestro A partir de la aprobación que hizo el Congreso de la República a la reforma constitucional Que evita la conexidad entre el delito del secuestro y el narcotráfico con los delitos políticos No puede haber excusa de ningún grupo armado de seguir secuestrando y seguir cometiendo delitos de narcotráfico A partir de este momento no será perdonado el narcotráfico y no será perdonado el delito del secuestro Argumentando que se cometen en virtud de una inspiración o de un argumento político En este sentido, hacemos un llamado y una exigencia al ELN para que deje de secuestrar Y para que entregue pruebas de supervivencia inmediatamente de la señora Diana María Toro La devuelva a su familia, igual que el señor Freddy Rangel Es un momento muy importante de una decisión política que debe tomar esa guerrilla Para abrir un espacio o no a una posibilidad de paz En este momento deja de ser perdonado el delito del secuestro y del narcotráfico Vinculados a una actividad política Hasta aquí toda la información en CNS Noticias Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales Donde nos encuentran como CNC Tuluá Channel Plus en Facebook O en Youtube como Teluro Producciones Gracias por ver el video